Buenas noches En primer lugar, bueno, muchísimas gracias a todos por estar todavía acá Y un saludo grande a todos los músicos y a toda la gente que se está encargando de la producción de este espectáculo Así que bueno, mucha fuerza y estamos todos juntos por Rosina Un saludo grande a todos los músicos Solo por atacar el enemigo Me cojo en tus planos de morir Caí puro y ya no volví a mi haber Esa tiene sed Abrapada en su palindez Llevo en cada mano Un saludo grande a todos los músicos Los niños al amanecer Un saludo grande a todos los músicos 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 Voy a la besta luz 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 Voy a la besta luz